La Comunidad Internacional se opuso contundentemente en la Asamblea de las Naciones Unidas a la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Veamos. Por vigésima vez se aprobó en la ONU la resolución que exige el fin del bloqueo contra Cuba. La moción fue avalada por 186 naciones. Solo Estados Unidos y su aliado Israel votaron negativamente. Otros tres países se abstuvieron. El canciller cubano Bruno Rodríguez enfatizó que el asedio de Estados Unidos contra su país tiene como meta detener el proceso revolucionario adelantado por el gobierno por más de 50 años. Estados Unidos nunca ha ocultado que su objetivo es derrocar al gobierno revolucionario y destruir el orden constitucional que el pueblo soberanamente defiende, lo que el expresidente George W. Bush llamó cambio de régimen y que ahora alcanza nuevas dimensiones. Venezuela también hizo sentir su voz de protesta ante el atropello del que es víctima al pueblo antillano. Así como exigimos, señor presidente, de la manera más firme el fin del bloqueo en contra de Cuba, pedimos también la liberación de estos cuatro héroes que siguen en prisión. Y sus detenciones contrastan con la libertad que disfrutan en los Estados Unidos terroristas confesos, como Luis Posada Carriles. Hacemos un llamado a que se le permita a René González el regreso a su patria y en unión con su familia. Ecuador señaló que la iniciativa estadounidense contra Cuba viola las normas del derecho internacional. Además, agregó que el amplio respaldo internacional es razón suficiente para suspenderla. En efecto, conseguir tan alta votación equivale a unanimidad y eso le da el carácter histórico a esta votación. Bajo la lógica del sentido común, bastaría este pronunciamiento reiterado de la Asamblea General para poner fin a este infame bloqueo. Del lado europeo, Rusia también se opuso al bloqueo económico, comercial y financiero de la nación caribeña. Mientras que Washington justificó la medida, alegando que en Cuba no se respetan los derechos humanos de la población.